Oigan, pues vamos a arrancar con información que tiene que ver con Farruko, porque resulta que, en pleno concierto, sufrió un accidente por una bomba de aire, de esas que le hacen una mala jugada de pronto a alguien. Y miren nada más todo lo que se desató. Como ve el flequillo que usa el boricua en su corte de pelo, quedó disparado por el fuerte aire. Causando la risa de todo mundo y el curioso momento, pues se ha vuelto viral, creando el Farruko Challenge, que tiene a todo mundo alocado, haciéndolo desde los más chicos hasta los más grandes y algunos hasta animalitos, todos muy divertidos con el incidente ante tanta euforia, pues Farruko reaccionó de esta manera. Se ha habido lo de editar, ¿no? Oye, te... ¿Cómo que aparece la gente? ¿Qué voy a decir? ¡Mapi, Challenge! ¡Viral! ¡Mapi, Challenge! ¡Mapi, Challenge! le fue hasta... parecía San Judas Tadeo con su llama. Estaba muy simpático.